Mientras Jordan Sierra se fue a México, Jacob Murillo no sabe cuál será su futuro con Delfín. Sierra jugará en el Lobos y fue presentado a la tarde de este jueves a través de las redes sociales del club, equipo de la primera división del fútbol mexicano. El 80% de su pase lo crió Tigres y el 20% lo tiene Delfín, pero el club donde está Ener Valencia lo prestará a Lobos, que es su filial. Sierra de 20 años estuvo en Quito, desde el lunes tramitando sus documentos para viajar a México y este jueves por la mañana a las 9.30 tomó el vuelo para ir hasta tierras mexicanas y por la tarde a las 3 arribó a su destino, Puebla, donde posteriormente hicieron su presentación como jugador oficial de los Lobos. Por otra parte, Murillo, mediocampista de 24 años, tiene un problema legal sobre su pase. Según Fabián Bustos, director deportivo de Delfín, se llegó a un acuerdo con el club dueño de sus derechos deportivos, que es el Subamérica de Uruguay. El tema pasó por un letigio entre Jacob y su representante contra el Subamérica. Bustos manifestó que el futbolista pertenece a ese club para la Federación Uruguaya, pero el jugador presentó una recesión de contrato. Además, declaró que según lo que notificó la Asociación Uruguaya de Fútbol a Delfín, es que el jugador es de Subamérica. Los setazos están a la espera de que se resuelva el tema. El volante rubambeño aún no tiene claro su futuro y por eso no viajó con el club a Uruguay para la pretemporada. Gracias por ver el video.